Familia Bioquímica, reciban un cordial saludo. Hoy les voy a hablar de un alimento muy nutritivo y beneficioso para nuestra salud. Y me refiero a la levadura de cerveza. Hoy aprenderemos qué es la levadura de cerveza, cuáles son sus nutrientes y qué beneficios nos aporta. Adicionalmente aprenderemos cómo la debemos consumir. La levadura de cerveza es un hongo comestible, así como los champiñones, que es llamado Saccharomyces cerevisiae y se utiliza en la elaboración de cerveza y en la elaboración del pan. Se trata de un subproducto de la fermentación de la malta que se pasteuriza y se limpia antes de su venta como suplemento alimenticio. La levadura de cerveza es considerada uno de los alimentos con mayor cantidad de componentes nutritivos. Ya que contiene proteínas y proteínas muy buenas, de alto valor biológico y con una cantidad elevada, que supera por mucho a la cantidad de proteína presente en la carne. Adicionalmente aporta fibra, aporta hierro, vitaminas del complejo B, aporta cromo, selenio, zinc y otros minerales. Los beneficios de consumir levadura de cerveza son muchos y variados. Aquí te menciono algunos de los más importantes. Y tenemos en primer lugar, que aporta energía. La levadura de cerveza es una fuente de nutrientes y proteínas que nos ayuda a mantener la glucosa estable en la sangre y a prevenir la fatiga, el estrés y la depresión. Adicionalmente aporta vitaminas del complejo B, las cuales favorecen el funcionamiento del sistema nervioso y el metabolismo celular, aportando energía a tu organismo. En segundo lugar tenemos que regula el tránsito intestinal. La levadura de cerveza contiene fibra y probióticos, que son bacterias beneficiosas para la microbiota intestinal. Estos componentes mejoran la digestión y previenen el estreñimiento, la diarrea, el síndrome de intestino irritable y la intolerancia a la lactosa. También ayuda a reparar las paredes del intestino que pudieran estar dañadas y fortalece el sistema inmunológico. En tercer lugar tenemos que la levadura de cerveza ayuda a reducir los niveles de colesterol y depresión arterial en la sangre. La levadura de cerveza es rica en fibra y en cromo, los cuales disminuyen la absorción de colesterol y de triglicéridos en el intestino, lo que ayuda a regular los niveles de grasas en la sangre. El cromo también aumenta el colesterol bueno, también llamado HDL, que protege el corazón y las arterias. Además, el potasio y el magnesio que se encuentra presente en la levadura de cerveza contribuye a mantener la presión arterial dentro de los rangos normales, brindando protección al sistema cardiovascular. En cuarto lugar tenemos que favorece el crecimiento y la cicatrización. La levadura de cerveza es rica en proteínas de alto valor biológico que son esenciales para la formación y reparación de los tejidos. También contiene hierro que previene la anemia y mejora el transporte de oxígeno en todo nuestro organismo. Asimismo, el zinc y selenio de la levadura de cerveza estimulan la producción de colágeno en todo nuestro organismo, lo que previene el envejecimiento prematuro. En quinto lugar tenemos que mejorar el aspecto de la piel, las uñas y el cabello. La levadura de cerveza tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas que ayudan a combatir el acné, la dermatitis, las oriases y otras afecciones cutáneas. También aporta nutrientes que fortalecen las uñas y el cabello, previniendo su caída y su debilidad. Además, la levadura de cerveza mejora la elasticidad y la hidratación de la piel, retrasando el envejecimiento prematuro y la formación de arrugas. En sexto lugar tenemos que la levadura de cerveza ayuda a aumentar rápidamente la masa muscular. El mecanismo por el cual la levadura de cerveza aumenta la masa muscular se basa en varios factores. Y tenemos en primer lugar que las proteínas presentes en este alimento son de alto valor biológico. Adicionalmente aporta un 50% de proteínas y estas contienen todos los aminoácidos esenciales para la construcción de la masa muscular. Por otro lado, la levadura de cerveza aporta todas las vitaminas del complejo B. Estas vitaminas se encuentran involucradas en los procesos orgánicos de liberación de energía. Por lo tanto, te sentirás con buena disposición, resistencia física y energía durante la actividad o el deporte. Adicionalmente aporta cromo. Este es un mineral que ayuda a regular los niveles de glucosa e insulina en la sangre. La insulina es una hormona que estimula la captación de glucosa y de aminoácidos por las células musculares. Lo que facilita el crecimiento y recuperación muscular. Adicionalmente, el magnesio y el potasio son minerales que participan en la contracción y relajación muscular. Así como en el equilibrio de líquidos y electrolitos. Estos minerales previenen los calambres, la fatiga y la deshidratación muscular. Ahora miremos cómo se debe consumir de manera adecuada la levadura de cerveza. Y la forma más común de consumir la levadura de cerveza es en polvo. Y esta se puede espolvorear sobre ensaladas, sobre sopa, yogures, batidos o cualquier otro alimento que sea de tu agrado. También se puede encontrar en cápsulas o comprimidos que se deben tomar siguiendo las indicaciones del fabricante. Siempre respetando la dosis recomendada de la levadura. Que esta varía según la edad, el peso y el estado de salud de cada persona. Pero por lo general se aconseja no superar los 30 gramos al día. Se puede tomar durante todo el año, pero se recomienda hacer un descanso una semana cada mes de consumo continuo. Esto para evitar los posibles efectos secundarios. Entonces la levadura de cerveza es un alimento muy seguro y natural. Pero debemos tener precaución porque puede tener algunas contraindicaciones. Y precauciones en casos específicos. Por ejemplo, las personas alérgicas al gluten, a la levadura o algún otro componente de la cerveza deben evitar su consumo. También se debe consultar al médico antes de tomar la levadura de cerveza si padeces de gota, artritis, cálculos renales, hipertiroidismo y enfermedades autoinmunes. Tampoco lo pueden tomar las mujeres embarazadas o que se encuentran lactando. Además, se debe tener en cuenta que la levadura de cerveza puede interactuar con algunos medicamentos como los anticoagulantes. Como ves, la levadura de cerveza es un alimento muy completo y beneficioso para nuestra salud. Que nos aporta energía, vitalidad, belleza y ayuda a construir la masa muscular. Así que si quieres mejorar en alguno de estos aspectos, te animo a que incluyas en tu dieta y que la pruebes en tus diferentes recetas. Esta información ha sido creada con el objetivo de describir los usos medicinales de la levadura de cerveza y reafirmar su importancia de la adopción de estilos de vida saludable. Si te ha gustado esta información, no se te olvides de darle un like, compartirlo con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Así me ayudarán a difundir este mensaje y a llegar a más personas que puedan beneficiarse de esta información. También te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos de tu canal de bioquímica. Un abrazo y bendiciones a todos.